Quiero agradecerte a vos por el respeto, al jurado por el respeto, porque sé cómo son, se están portando muy bien conmigo. A Carolina es la que menos conozco porque no tengo vínculo, pero Moria, Polino y Ángel se están portando muy bien. Caro es la que menos ha hablado. Está bien, es lógico, yo te respeto. No, no, la verdad no quiero opinar, son cosas personales. Solo espero que esta situación de la vida te cambie el corazón y que la próxima vez que hables de una mujer te identifiques desde otro lugar. Igual no voy a cambiar el corazón y voy a seguir siempre hablando y opinando de lo que pienso porque a mí no me molesta lo que opinan de mí. Y yo siempre que hablo, hablo con respeto y digo lo que pienso porque es lo que mejor tengo, mi frontalidad. Por eso también asumo mi vida de la misma manera. Pero bueno, te quiero agradecer a vos, a los del jurado que me están ayudando, a Diego, que le cuesta todo esto y mucho, y sé que lo hace por amor y que mis hijos después de esto pueden estar un poco más tranquilos y que la gente no los moleste tanto.